Tuvo semanas buenas, tuvo semanas malas, llegando a fin de mes se va cayendo un poco. Imaginamos que por la situación del país, no es mucho secreto, pero va cayendo a medida que va llegando a fin de mes. Hay gente que se mide un poco más, pero yo siempre pensamos que el videojuego es lo último que tal vez dejan, por una cuestión de que son los chicos, le vienen, la pasan bien los chicos, los grandes la van a pasar bien. Tal vez resignan una cena, pero vienen a los chicos, vienen a jugar, es lo último que van a resignar. Pero se nota que ha bajado un poco, se miden tal vez más en lo que consumen en los juegos. Un poco menos de gente se nota, se nota mismo en la peatonal, no se congestiona. Y hay un poco de gente distinta que tal vez se acostumbra a ir afuera, lo notas en el uso de la tarjeta de crédito. Te das cuenta que llegando a fin de mes es lo que usan como último recurso. A los chicos les gusta generalmente la que da ticket, que son unos cartoncitos que con eso después lo cambias por premio. Entonces eso les llama la atención. Juegan, se divierten y después se llevan un premio. Eso es lo que más les gusta. Bueno, y las máquinas para sacar los peluches, me imagino que ahí los padres entran en acción, ¿no? Sí, vienen a jugar los chicos, pero los padres les quieren mostrar cómo se juega y terminan jugando ellos más que los chicos. Y se terminan enganchando también los grandes. Y los muñecos grandes generalmente es el que más juegan. ¿Ha quedado juego de los clásicos, digamos, de aquellos que jugaban otras generaciones? Los tejos es algo que no se cansan nunca, es algo que creo que uno de los primeros juegos salió. En el fondo tenemos algunos flippers y si no están los de pelea como el Capcom, el Tetris, el Pac-Man, que son para la gente ya grande que vienen a jugar especialmente a eso. No juegan a otra cosa que a eso. Bueno, es como rememorar la infancia de la gente. Totalmente, es eso. Vienen a... ¡Oh, yo venía acá! Jugaba hace 10 años atrás. Es a eso, vienen a eso. ¿El Metegol está todavía o ya no? El Metegol está. Lo refaccionamos todo, lo pintamos y está y siguen jugando el Metegol. Es un Metegol que debe tener, no sé, 30 o 40 años un Metegol ese. Nosotros en primera instancia vamos a estar a hacer los carnavales, que creo que es el lunes y martes, 4 y 5, una cosa así. Y después nos quedamos unos días más hasta el 8. Y después volvemos en Semana Santa y vacaciones de invierno. ¡Gracias!